Música Mario, buenas tardes Buenas tardes, padre Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Fíjese que la sacristía está un poco sucia y me gustaría que le diera una limpiadita Pero padre, si solo hace una hora que la limpie Bueno, lo que pasa es que le di un poquito de polvo y me gustaría que le diera una desempolvada, ¿puede? Está bien, vamos hijo No, 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 déjemelo aquí porque lo quiero mandar a comprar una pizza ¿Pizza? Si siempre agarra usted que compre pizza y a usted no le gusta Bueno, pero ahora tengo mucho antojo de pizza Tú conoces a todos en el pueblo, ¿verdad? Trato, padre, trato, pero últimamente usted me tiene trabajando mucho y como que me obliga a ir a la escuela, pues casi no tengo tiempo de vagar como en mis tiempos de mozo ¿Tiempos de qué? Sí, cuando era un niño Ay, Joséito, qué ideativo eres Padre, pues bájase de la mula ¿Cómo? Que me da el dinero para la pizza Está bien, pero antes quisiera preguntarte algo A ver, padre, diga usted ¿Tú recuerdas a la joven que recibió la hostia cuando tú me diste el putapié? ¿Joven? ¿Si ella puede ser mi mamá? Bueno, esta mamacita, pero no es joven Joséito, más respeto, por favor, para las damas No, no, no importa lo que diga tu papá, más respeto Bueno, está bien, pero eso no le quita que esté buena Ay, Joséito, por Dios Perdón, padre, perdón Bueno, ¿la conoces sí o no? No, no la conozco, pero yo tengo conocidos que me pueden ayudar con ese asuntito ¿Ah? Muy bien ¿Pero cuánto hay para eso? ¿Cómo? ¿Cuánto dinerito tiene para ese trabajito? Bueno, Joséito, ¿tú te volviste comerciante o qué? Padre, usted sabe cómo está la crisis, la situación económica ¿Usted me entiende, padre? Está bien Toma, te voy a dar 10 dólares Padre, 10 dólares, ¿eso no alcanza ni para llegar a la esquina? Bueno, pero, ¿qué te has creído tú? Está bien, te voy a dar otros 10 Padre, por favor ¿Qué? Está bien, te voy a dar 20 más y es todo lo que tengo Eso suena mejor